Son seis días que completa la protesta de líderes sociales que piden el permiso de la Agencia Nacional de Infraestructura para intervenir ocho kilómetros del tramo vial entre Barranca Bermeja y el municipio de Puerto Huilches. El día jueves estuvo una comisión de la Andes de Bogotá, una comisión de la alcaldía, pero la gobernación no hizo presencia. Por eso hoy nos encontramos acá, en este sitio de la represa, exigiéndole a los gobiernos de turno y al señor presidente de la República, el señor Gustavo Petro, que entre a tomar cartas del asunto de esta situación que hemos vivido las comunidades de esta región del Mandalena Medio. Aquí está el Llanito, la Hortensia, Porvenir, Puente Sogamoso y toda la comunidad de esta región exigiendo el arreglo de estos. Han brindado pedagogía a los transeúntes, por eso el paso vehicular lo han habilitado cada media hora para que los usuarios de la vía continúen con su recorrido. Señor alcalde, este pedazo de tierra santandereana, esta vía que llevamos más de 60 años y usted ha estado en Puerto Wilche, Puente Sogamoso, porque allá viven personas que viven y tienen tierra a este lago. Necesitamos que usted, señor alcalde, tome cartas en el asunto para que la ande, dé el permiso para arreglar esta vía. Ayúdenos a gestionar, señor alcalde, con la gobernación. Necesitamos solución porque esto se nos va a empeorar. Si no hay solución de aquí al lunes, nos vemos abocados tomando la troncal y otros sitios para bloquear y exigir nuestros derechos como colombianos que tenemos en la Constitución. Para los manifestantes, esta situación tiende a empeorar y de no acordar alguna salida con los entes competentes, las vías de hecho serán más drásticas. Hasta que no haya una solución por parte de los administradores de turno de la gobernación, de la alcaldía y la ande, para poder tener hoy esta vía en buen estado, para tener una solución en este problema que tenemos. Aquí no estamos pidiendo turnos, ni puestos de ecopetrol, ni haciendo campaña política, sino es una solución de una vía que tenemos en mal estado. Es una trocha donde han habido, vuelvo y lo digo, donde han habido muertos, robos y violaciones. A la espera de algún pronunciamiento oficial queda esta comunidad barranqueña y huilchense, donde buscan mejorar las vías de acceso a estas municipalidades santandereanas.